Veo todo lento, todo el mundo está bebiendo Mucho humo también se está prendiendo Y yo ando loco, loco de que llegue Me tienes pendiente de tu red Diablo, qué chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al bar y no fui lo único que lo noté Diablo, qué chim, 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 chim Chimba, ba, Diablo, qué chim, 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 chimba Diablo, qué chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al bar y no fui lo único que lo noté Diablo, qué chim, 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 chimba, ba Diablo, qué chim, 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 chimba Tú contas, amiga y yo con los diablos A mí este es lo único que les hablo Con ese culo me tiene amarrado Cómo me chinga cuando nadie te comparo A mí te muerde el cuello y te lamba hasta el ombligo Y después te arranco los pantys, Valentino Te pongo en cuadro y te vienes con el demon Fue plan de yo cruzar camino Qué chim, 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 carina Diablo que chimba, que estés tan rica bebé Llegaste al party, no fui el único que lo note Diablo que chim, 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 chimba, ba Diablo que chim, 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 chimba Diablo que chimba, que estés tan rica bebé Llegaste al party, no fui el único que lo note Diablo que ching, 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 va, va Diablo que ching, 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 va Tú eres la estera con la que quiero estar Siento que te conozco y aquí no sé nada Verte la disco con solo llegar Le causaste la envidia a todas las demás Y la verdad es que es un descargo De lejos te vi bailando sola A los otros los mandaste a volar Y conmigo te quisiste quedar Tú y yo parecemos novios y no somos nada Que alguien le diga al DJ por favor No pare que esto apenas se empieza Mañana las fotos van a ser de prensa este y yo Parecemos novios y no somos nada Que alguien le diga al DJ por favor No pare que esto apenas se empieza Mañana las fotos van a ser de prensa este y yo Diablo que ching, que este tan rica ve Llega hasta el party No fui a los únicos que lo note Diablo que ching, ching, ching pa alors que ching, 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 va hasta la muerte. Don Juan, Mambo King, Mambo King. Dímelo Luyan, Marayma Luyan, Hitting Music ahorita. Santo Niño, Brrr, Marayma Malu, de Puerto Rico, Colombia ahorita. Johnny, Johnny, Pepe Medallo, Cuba, baby. Pa' todas las bebesitas, Bebesitas. Don Juan, Bebesitas, Maluma baby. Oh, 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 oh.